Saludos, saludos, saludos. Acabo de darme una moja. Acabo de darme una buena mojada. Que no, mira, no necesito, ¿cómo es? No necesito jelly ni nada para el pelo. Tocata, traspaso la gorra que tenía puesta. Me cogió un aguacero. Pero, gracias a Dios, ahora estoy en casa. Yo ya tengo un revólver en mi cama, ya saben, de las bolsas y eso. Y ya mismo la enseño, más después voy a subir una foto por ahí. De la sabila que compré, o sea, compré una plantita de la sabila que me encontré por ahí. Y yo dije, pues, me la llevo, me la llevo, me la llevo, porque eso me sirve para muchas cosas. Y además es que, obvio, tengo la oportunidad de hacerla crecer más. Ya saben. Por así tener sabila en mi casa. Ya que tiene muchos usos muy importantes y beneficiosos. Así que les envío un gran saludo. Y además, ahorita bregamos con la música. Porque ahora yo voy a... A esta hora, ¿a qué saben qué? Yo no he comido. Pero ahora es que me voy a meter un plato de conflays, porque tengo antojo. Ustedes saben lo... Es más, déjenme buscar la caja. Mira, déjenme buscarla aquí. Ustedes saben los conflays, eso que le daban a uno cuando pequeño. Que eran bien. Yo no sé, a alguna gente le gusta y a otra gente no. Mira, me voy a meter un plato de esto. De los pops. Porque en realidad, a veces ahí todo el tiempo ya uno se cansa de estar cocinando y de estar... Que si arrolla bichuelas, que si pollo, que si bistec, que si chuleta. Que no, 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 no. Mira, uno con un plato de conflays y vámonos que es tarde. Pero, nada. Nos vemos ya mismo. Ya mismo después de esta mojada. Deleitense con esa música Chinese.